Bien de Seguros del Banco Nacional se halló con la app BetterFly para que a través de los seguros usted pueda a la vez hacer algo para su propio bienestar y tener un impacto social. Sea que quiera estudiar un idioma, meditar, caminar, o sea algo para usted, eso genera BetterFly que a la vez le dan la opción de donar a una organización. Y nos llena de mucho orgullo y alegría que entre estas organizaciones está Fundación Tejedores de Sueños. Cada donación a nuestra fundación a través de BetterFly genera un pasaje de bus para ir al colegio y así un paso hacia una vida mejor. Así que a cuidar su bienestar vivirá mejor usted y los jóvenes también.